Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos otra semana más a nuestro canal Atrapa tu Sueño, como habéis visto en el título. Vamos a pasar un día probando dulces y comida navideña. Esta idea me surgió porque han puesto los supermercados en México súper bonitos. Hay unas decoraciones, unas cosas, que digo, esto se lo tengo que enseñar yo a mis suscriptores. Y es que encima, hasta afuera, hay una parte en la que tú puedes comprar un árbol de verdad para hacer el árbol de Navidad. Pero bueno, hoy voy a ir al supermercado a comprar las cosas y mañana será cuando empiece el reto. No sé si lo escucháis, pero hay un taladro que lleva todo el día, el vecino, todo el día con el taladro. Os juro que me tiene estresada. Por cierto, suscribiros al canal porque el miércoles que viene tenéis el home tour donde os enseñaré todo el cotilleo de mi casa, todas las habitaciones y todo. Y bueno, no me enrollo más y nos vamos al supermercado. Antes de enseñaros la comida navideña, os voy a enseñar la zona donde están como las decoraciones, los árboles de Navidad, que la verdad es que me encanta, o sea, me encanta, porque es que hay tantas cosas navideñas, son súper bonitas. Mirad esta caja de galletas gigante. Mirad todas las bolas que hay de un montón de colores diferentes. Aquí están como todas las tazas, que la verdad es que son súper bonitas. Bueno, esto es casi que para una sopa. Mis favoritas son estas. Mirad qué mono este botecito que os ponele la leche a Papá Noel, o sea, me encanta. Mirad qué árbol de Navidad, súper currado, ¿eh? Tiene unas decoraciones muy bonitas y aquí están como las decoraciones de ese árbol. Estas son como más rústicas. ¡Ay, qué bonito! Aquí tenemos como un árbol más rojo y aquí las decoraciones más estilo, pues de esos colores. Oye, me encantan, o sea, me los compraría todos. Mirad qué monada este gorrito en miniatura. Aquí tenemos hasta una edición especial de la Mini y del Mickey Mouse. Aquí hay un montón de bolas como de diferentes dibujitos de la Hello Kitty, de los casimeritos, patrulla canina. Ahí tenemos los pascueros de mentira, de plástico, que por cierto, aquí no le llaman pascueros, le llaman nochebuena. Y me hizo mucha gracia como ese cambio de la palabra. Mirad este Papá Noel, súper gordito y achuchable. Especialmente por la Navidad han puesto un pasillo central, o sea, este pasillo está como creado, de cosas navideñas. Y esta parte de aquí, en la que estoy ahora, son los dulces. Mirad, o sea, hay un montón de regalitos ya preparados con enlazo y todo, de diferentes marcas famosas como los Kisses, mirad un Ferrero Rocher. Las míticas caracolas de chocolate que no pueden faltar ninguna Navidad. Yo estoy acostumbrada de ver las películas, sobre todo americanas, que cenan pavo, ¿no? En Navidad es como típico, el pavo, el pavo, sabéis que en España eso, por lo menos yo en mi casa nunca he comido pavo. Pero aquí se ve que, pues sí que tienen esa tradición, que hay un montón ahí, un montón de piernas de pavo, que directamente te pone Navidad. Y hemos visto las que estaban en la nevera allí y ahora aquí, o sea, aquí hay un pavo, pero todavía más grande. En vez de ser como la pierna entera, yo creo que esto es el pavo entero. O sea, es un pedazo, pesa un montón. Toda esta nevera que veis aquí está rellena de pavos gigantes. Mirad qué torre de alcohol han hecho. Especial Navidad. Yo la verdad es que no soy muy fan de los alcoholes así navideños como el champán y tal. Me gusta la sidra y poco más. Flipad con esto, una jeringa para rellenar el pavo por el culo. O sea, y esos utensilios extraños del diablo que a saber lo que le hacen al pobre pavo. Y la primera vez en mi vida que veo esto, ¿eh? Hay una cerveza que se llama Bohemia, pero hacen una visión especial. ¡Noche buena! Aquí tenemos para hacer el ponche, que es algo muy típico navideño en México. Como los ingredientes. ¡Dios! Empieza el reto. Y estaba aquí en los calendarios mirando que justo cuando yo suba este vídeo voy a estar en Ciudad de México. Así que cuando acabo el vídeo os vayáis a mi Instagram que seguramente tengo un montón de stories de Ciudad de México. Bueno, para el desayuno tengo una cosa que me hace mucha ilusión que es un panetone. Mirad, es este de aquí. Esto es típico de Italia y en España lo venden. Este es de Italia, o sea, viene de importación. Ahí está, todo está en italiano. Me ha costado como 6 euros cuando en España normalmente te puede costar 3 euros o 4 como mucho. Mirad, casi todos los panetones vienen así en una bolsa grande. Y trae este sobre, que es como si fuera azúcar glas, que se le tienen que dejar adentro. Le echamos el sol y el cacao. Y ahora a remover. ¿Veis? Y así queda totalmente cubierto de los polvitos de chocolate. ¡Madre mía, qué bonito! Por favor, mirad qué esponjoso. Es que os juro que da gusto. Da gusto cortar. Bueno, la verdad es que la expectativa realidad se cumple bastante porque tiene la capita de polvito aquí. Y aquí tiene la zona como de chocolate cremoso, como en la foto. Ahora vamos a ver si está bueno. Se me ha olvidado deciros que el panetone es un dulce que solo se encuentra en Navidad. Por lo menos en España solo lo traen en Navidad. Lo llevo comiendo toda mi vida porque mi tío es un italiano. Es súper esponjosa, parece aire prácticamente, pero está muy bueno. Atención a lo que acaba de pasar. Nos resulta que aquí donde vivimos, yo siempre he dicho en algunos vídeos que hay un montón de obras y que suenan un montón, pues hay unos días que el vecino estaba haciendo taladro. A las 8 de la mañana nosotros ya no podíamos dormir del ruido y cogimos y le dejamos una nota en la puerta como diciéndole de que, por favor, que empezara un poco más tarde. Bueno, pues ahora Chicha nos ha encontrado a las vecinas y nos ha dado un regalo. Qué bien, o sea, qué gente más simpática, la verdad, se agradece, pero ha sido como... Atención. ¿Qué? Espero que no se quede. ¿Helado? Que sí, no sé. ¡Qué bonito! Pero son un montón. Se van a acudir congelar. Mirad, son como dos galletitas con helado. ¡Muy mal! No, nunca me ha pasado nada así con un vecino, la verdad, así que dejadme en los comentarios vuestras experiencias con los vecinos, porque, madre mía, pueden ser aterradores o, mira, buena gente como están aquí. Para esta tarde merienda probando comida navideña, os traigo una cosa que yo nunca había visto y cuando la vi dije, lo necesito en mi vida. ¿Qué es esta galleta gigante de jengibre como la que se ha visto y está? En Toy Story no, en Shrek. ¿En Toy Story serían unas galletas, sí o no? Ah, no. En Shrek, en Shrek, como la galleta de Shrek. Entonces puedes traer todo para que nosotros la hagamos. Las bolitas estas, los lacasitos y el glaseado. Vamos a empezar a dibujarle los ojos. ¡Uuuh! Le vamos a pegar en lacasito. ¡Oh, my God! ¡A la madre! A ver si se pegan encima. Voy a poner un poquito de pelo a la pobre. ¡Eso es una guarreía! ¡Mirá qué coño más bonita! ¡Wow! Tiene su vestidito, su cara. ¿Qué más quieres? El pelo. Yo creo que bien la hemos dejado. No se puede quejar. Le voy a dar el toque final para darle vida. Le voy a dar una nariz. Igual de poderosa. ¡No! 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 La verdad que sí. Le has puesto tu nariz y efectivamente ha quedado muy bien. ¡Me gusta! Cómete un bracito. Le va a doler. ¡No! ¿Está malo? Está súper chico. ¡Moso! ¡Súper duro! Y este es el resultado final. Totalmente diabólico. Bueno, hablando de Navidad, mirad que nos han regalado a Chicharo y a mí. Una pedazo de cesta. Bueno, trae esto de aquí, que son pretzel, galletitas saladas, galletas de nuez, chocolate amargo relleno de cerezas al licor, uva pasa cubierta de chocolate, y este termo, mirad que bonito. Me encantan las cestas navideñas. Me acabo de duchar, me he cambiado de ropa, me estoy desmaquillando para volverme a maquillar, ironías de la vida. Y diréis, Estela, ¿dónde vas? Pues bueno, aquí en México es muy común que en Navidad la cena de empresa que llamaríamos en España, pues aquí se llaman posadas. Y son con amigos, con tu familia, no solo con la gente del trabajo. Entonces, pues bueno, aquí estoy con Chicharo, que nos estamos arreglando, para ir a una posada. Y allí es bastante comida típica navideña, porque estas posadas se hacen en Navidad. Así que, pues dije, pues venga, voy a cenar allí en la posada, a ver qué nos encontramos y a ver qué tal. Bueno, pues aquí estoy, traigo el micro, porque hay un montón de ruido. De hecho, no sé si me vais a escuchar, pero bueno, habéis visto que hay un montón de platos típicos de algunos de Navidad, otros no tantos de Navidad. Aquí tengo que estar comiendo, son como guisos de diferentes tipos. Es muy difícil para mí explicarlo, porque es que cada cosa trae 200.000 ingredientes. Os juro que está todo buenísimo. Bueno, ahora voy a probar el pozole, que se come en realidad todo el año, pero también se come en Navidad. Que es como una especie de caldo, tiene carne, tiene maíz blanco, cebolla, limón, etcétera, etcétera. Es un caldito. Está buenísimo, o sea, es como una especie del puchero español, pero la diferencia es que trae el maíz, que en realidad no sabe a maíz, sabe como si fueran garbanzos. Y está buenísimo, buenísimo, tiene un montón de sabor. Bueno, mirad, todo lo que estáis viendo aquí son un montón de regalos, que ahora en la posada se hacen como juego y pues va ganando todo esto. Mirad qué bonitas las botellas, así que parecen como reno y pastelitos navideños, bueno, en fin, hay un montón de cosas, pero yo estoy enamorada de las botellitas. Bueno, esto de aquí es una piñata con forma de Papá Noel, mirad qué gracioso, o sea, en forma de estrella. Y después se rompe y dentro está lleno de caramelos. Aquí hay más regalos todavía para hacer juegos durante la noche. Y esta es como la piñata más tradicional, que tiene como la forma más típica, que también me parece súper bonita. Bueno, espero que haya gustado el vídeo, la verdad es que para mí ha sido un poco difícil grabarlo, porque tened en cuenta que ahora mismo no es Navidad. Falta todavía como dos semanas, lo estoy grabando un poquito antes para que lo podáis ver. Pero aún así, tanto que he probado como cosas más comerciales y cosas más tradicionales, como la comida de aquí, me ha encantado probarlo todo. La verdad es que ha estado todo buenísimo. Y bueno, quería deciros que el 25, el día de Navidad, nos vemos, porque cae miércoles y yo voy a ser aquí fiel y voy a subir vídeos. Pero que el 24, que es Nochebuena, pues que paséis una noche súper bonita con vuestros amigos, vuestras familias, con quien sea. Así que bueno, nos vemos en Navidad y que os mando un abrazo muy fuerte a todos. Adiós. Adiós.